En Nuevo León, la Fiscalía Estatal cateó el domicilio de una mujer que se desempeñaba como gerente del motel Nueva Castilla por el caso de Evany Escobar. El delito se investiga, es falsedad de declaraciones e informes dados a autoridad ministerial. Este es el segundo cateo que se realiza a una empleada del establecimiento tras el feminicidio de la joven.